Tal y como lo había anunciado, el mandatario hondureño usó los recursos que le otorga la ley para oponerse a las reformas a la ley de privación de dominio que fueron aprobadas por el Congreso el pasado 20 de marzo y que suponían un blindaje para aquellas personas involucradas en casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico y que según muchos factores representaba un retroceso en la lucha contra la corrupción. Ya el mandatario había vaticinado que no aceptaría ninguna reforma que pusiera en riesgo la lucha contra la corrupción en el país. La ley de extinción de dominio, todas estas leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la impunidad y además contra el clima organizado nos dan un tremendo éxito. Honduras es líder en la región, no podemos retroceder, pero nosotros tenemos una decisión ahí clara y sólida. Si yo fui de los proponentes, de los impulsores y nos ha dado un tremendo resultado. Según la prensa local, trascendió desde el seno del Congreso que los diputados no harán uso de su recurso constitucional para oponerse al veto presidencial y aceptarán la decisión del mandatario. Entre tanto, el Ejecutivo solicitará a la Comisión de Justicia Constitucional que revise la ley para que plantee las reformas pertinentes. ¡Gracias! ¡Gracias!